Este es Indio 2 desde Rosario, Argentina Vamos con una balada en nuestra ciudad ¿A quién? Dígame, ¿a quién? No le da miedo el amor No le da miedo el amor Eso fue lo que quería Yo no esperaba esa reacción Que no era entendible Ya no puedo seguir así Y somos tan predecibles Yo no esperaba otra emoción Que no era un prensime Ahora me arrepiento Cómo me arrepiento De todo lo que no dije Y veáis que el sol Según corazones tristes Ahora me arrepiento Cómo me arrepiento De todo lo que no dije Si el amor terminó Para que lo fingí Que no, no, no No, 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 no No, 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 no Me nacieron el amor Tú eres el fin de vivir Yo no esperaba esa reacción Pero, no, 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 no Tengo aristocrita Y de todo lo que no dije Y de todo lo que no dije Corazones tristes Orga del viento y en aquel momento No sé por qué no lo vi bien Quise entender su mejor dolor Pero como tú a ti soy lo de sangre gris Si soy neurótico, tan escéptico Tienes miedo, mucho quiero Un dor spinorde se recuperó Mi vida y se levanta Es que bodies tan super estúpido Trae un tr guidote que desclenó Tienes miedo, mucho quiero Y estés yo Nunca soy un te corte Pero la gente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!